Junior Caminero, ¿les resultó extraño a ustedes que los Rays lo enviaran a Ligas Menores, Daniel? No, no. La mayoría de las predicciones tenía a Junior Caminero iniciando la temporada abajo. Y el conjunto de los Rays de Tampa es una organización que no se deja motivar tanto por las nuevas implementaciones del convenio laboral de Major League Baseball con el sindicato de peloteros. ¿Y cuáles? Recuerden que el año pasado, desde el año pasado, se da la particularidad de que si tú subes a un jugador desde el principio de la temporada y finaliza top 3, o mejor dicho, gana el premio al novato del año, termina top 3 para el MVP, entonces tú adquieres algunos beneficios por haber subido a tu prospecto desde el primer día de la temporada. Entre ellos, se te da, se te otorga un pick adicional entre las dos primeras rondas del draft de Estados Unidos de la próxima temporada. Pero ese jugador también gana un año. Y ese jugador entonces gana un año. Y ese es el punto. Hay, obviamente, beneficios para el equipo, pero quitándole beneficios con relación a ese jugador. Exacto. Y no solamente eso, eso solamente se da si el jugador gana el novato del año, o si queda finalista para el MVP. ¿Qué tantas probabilidades hay de eso? Entonces, yo creo, y lo voy a enlazar con este siguiente tema, que en el convenio laboral que se firmó entre jugadores y sindicatos, hay muchas cosas que parecieran bonitas, pero que realmente no lo son. ¿Por qué lo digo? Bueno, hoy el mundo del béisbol, señores, amanece con la noticia de J.D. Davis, que fue liberado por el conjunto de los gigantes de San Francisco. J.D. Davis había llegado en arbitraje a un acuerdo para ganar 6.9 millones de dólares con el conjunto de los gigantes de San Francisco esta temporada. O no que llegó a un acuerdo, porque él fue donde un árbitro independiente y allí en arbitraje se determina el premio. Él le ganó el caso al conjunto de los gigantes de San Francisco. Sin embargo, hoy el conjunto de los gigantes dejan libre a este muchacho, y ahora solamente van a tener que pagarle 1.6 millones de dólares. Solamente van a tener que pagarle el 18% del salario que estaba supuesto a ganar la próxima temporada. Se vendió como que había sido un logro para el sindicato de peloteros el hecho de que en el convenio laboral habían obtenido el hecho de que todo contrato de arbitraje era garantizado. Algo que hasta la temporada pasada no eran garantizados. Sin embargo, ¿qué pasa? Lo que se garantizó fueron aquellos contratos evitando el arbitraje. O sea, cuando un jugador evita el arbitraje, llega al acuerdo, se pone de acuerdo antes de llegar al arbitraje con su equipo, si el equipo se puso de acuerdo con ese jugador, ese contrato es totalmente garantizado. Pero deja a un lado a aquellos jugadores que no se ponen de acuerdo con su equipo y entonces tienen que ir a una audiencia. Esa audiencia, ese salario que determina esa audiencia, solamente es garantizado el primer salario. O sea, el primer salario de los seis pagos, de los seis meses que se te tienen que hacer a lo largo de la temporada. Así que eso fue lo que ocurrió con J.D. Davis. Y ya obviamente este es un tema al que hay que ponerle muchísima atención de cara a firmar y a debatir un próximo convenio laboral en el béisbol de las grandes líneas. Y ahora ese jugador o puede quedar fuera de béisbol o el contrato que firme quizás no llegue a los seis millones de arbitraje que él supuestamente merecía este año. Totalmente, es que ya su arbitraje pasó. Ya no hay forma de él volver a conseguir ese dinero. Básicamente ahora él va a tener que conformarse con un mínimo de veteranos, sumándole a esa cantidad que el conjunto de los gigantes le tiene que pagar. Probablemente vamos a ver a este muchacho ganando tres millones de dólares. La próxima temporada, si es que consigue contrato, porque ahora mismo se encuentra gente libre. Había pasado por waivers en dos ocasiones. Ningún equipo lo reclamó. Era algo obvio, ¿verdad? Porque si tú lo reclamas en waivers, tienes que asumir los 6.9 millones de dólares. Ahora no. Ahora sí puedes conseguirlo, ¿verdad? Por menos dinero. Sí, por un salario mínimo. Realmente en una puja por el jugador. Así que vamos a ver cuál es el futuro de J.D. Davis. Bueno, entonces es lamentable el caso de Junior Caminero. Y miren, ayer, después de una larga estadía en lista de lesionados, regresó el que para muchos, y me imagino que en el staff estamos de acuerdo con eso, el mejor cerrador que tiene el béisbol, Edwin Díaz, y regresó de la manera que se despidió. Enfrentó tres y lo ponchó a los tres en el día de ayer. Él había sido el lanzador que se lesionó en la victoria de Puerto Rico. ¿Fue ante Dominicana? ¿En el Clásico Mundial? No, en el Clásico Mundial. ¿Fue ante Dominicana o fue...? ¿Fue en la final? ¿Eh? ¿Fue en la final, en el último juego? No, no, en la final no, porque Puerto Rico... Puerto Rico no... ¿No llegó a la final? No llegó a la final, fue Estados Unidos y Japón. ¿O fue contra Venezuela? Fue una victoria, no sé si fue contra... Fue una victoria de Puerto Rico. Creo que fue contra Nicaragua, la victoria. Y entonces en la celebración, Edwin Díaz sufrió una lesión que lo sacó todo el 2023. Regresa por primera vez a un montículo ayer y lució nasty totalmente ponchando los tres. Estamos hablando de un tipo que sabemos el staff que tiene, y que es importante en ese relevo de los Mets. No, su último año completo fue finalista, fue... Estuvo entre los... Creo que entre los cinco al premio Sayon. Y creo que ganó el relevista del año. Sí, sí, sí. En ese último... En 2022. Sí. Y una pena que se haya perdido el año pasado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un relevista que siempre es bueno tener ese tipo de lanzadores en Grandes Ligas. ¿Por qué? Porque... Fue contra la República Dominicana. Ah, contra Dominicana. Sí, claro, contra Dominicana. Fue en la celebración donde él se desgarra el tendón de Aquiles, celebrando, brincando. Y entonces ahí viene luego la imagen de Alexis Díaz, su hermano, que también es serrador de Grandes Ligas. Totalmente desconsolado, llorando. Un mar de llanto. Como un niño. O sea, prácticamente llorando por su hermano como un niño, pues se lo llevaron en camilla. No podía caminar. Y qué bueno que ya está de vuelta Edwin Díaz, porque siempre es bueno ver a los latinos destacándose en Grandes Ligas y él es uno de esos que siempre, en cuanto a relevo, marca la diferencia.